Una auditoría al uso de recursos públicos en actividades proselitistas de Alianza País es lo que solicitó el Movimiento Unidad Popular a la Contraloría General del Estado. Giovanni Atariguana, director nacional de esta organización política, señaló que eso habría ocurrido en una feria de instituciones del Estado donde la asambleísta oficialista, Marcela Aguiñaga, realizó la carnetización de simpatizantes. Los dirigentes de la tienda política Unidad Popular acudieron la mañana de este lunes a la Contraloría, inquietos por el supuesto uso indebido de recursos públicos en actividades proselitistas de Alianza País. Giovanni Atariguana asegura que aquello sucedió el pasado 2 de julio, cuando la segunda vicepresidenta de la asamblea, Marcela Aguiñaga, encabezó la carnetización de simpatizantes del movimiento de gobierno durante una feria estatal realizada en Guayaquil. Queremos que se investigue por qué carpas del BIES, de la Corporación Nacional de Electricidad, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, del Ministerio de Inclusión Social, se utilizaron en la campaña de carnetización de la lista 35. El presunto mal uso de recursos estatales fue desvirtuado por Aguiñaga en días pasados, señalando que en esa ocasión las tareas de carnetización de Alianza País coincidieron con la presencia de las instituciones del Estado, justificación respaldada por el también asambleísta Mauricio Proaño. El tema es que cuando se hace, por ejemplo, la carnetización, usted tiene que buscar grupos donde existe, está concentrada la gente, no solamente cuando hay temas del gobierno. Esos argumentos no convencen a quienes exigen a Contraloría inicie los exámenes especiales ante el probable uso indebido de recursos estatales, lo que está prohibido en la Constitución y en el Código de la Democracia. Aquí hay delitos electorales, hay delitos de especulado, porque no se puede utilizar los fondos del Estado para promover una candidatura política. Bueno, tiene que verse eso, ¿no? Tiene que investigarse y si hay alguna cosa, podrá ver, pero personalmente creo que no hay ninguna cosa de esas. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.